Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el extenso calendario que prepara la Fórmula 1 de cara al futuro y ese gran debate que está surgiendo estas últimas semanas sobre la continuidad, o no, de las carreras más clásicas que albergan la competición. ¡Sean bienvenidos un día más aquí en Grande Premio! Soy Eric Calduck y vamos a tratar ese extenso calendario y las polémicas que están surgiendo alrededor de él en las últimas semanas. Y es que la Fórmula 1 recientemente anunció una nueva carrera para 2023, se trata de ese Gran Premio de Las Vegas, una carrera más marcada por el espectáculo, un poco más grande, por ese show visual y escénico que están surgiendo en estas carreras nocturnas y callejeras dentro de la Fórmula 1 y que están quitando espacio para carreras más clásicas en el calendario, ya sea dentro de Europa o en otros países asiáticos o americanos. Para poner un poco en contexto, un poco la línea que está llevando a cabo la Fórmula 1 en los últimos años es la de incorporar en la Fórmula 1 nuevos escenarios bastante polémicos, por así decirlo, porque se basan en una gran aportación económica, que obviamente la Fórmula 1 necesita abrir mercados, necesita inyecciones económicas para seguir sobreviviendo año tras año, pero a la vez está quitando un poco el espacio que normalmente abundaba para las carreras más clásicas e históricas de la Fórmula 1 y que poco a poco se están viendo en una posición un poco en peligro. Y es que ya han caído años atrás carreras clásicas, ya sea las dos carreras que estábamos acostumbrados a ver en Alemania, tanto Nürburgring como Hockenheim, pues ahora con el COVID también desapareció, China, que no sabemos si se va a poder volver o no, años más atrás también perdimos Portugal, Argentina, Turquía, Malasia, son carreras, bueno, que no es que tuvieran gran historia en la Fórmula 1, a lo mejor desde los inicios, pero sí que eran ya carreras que estábamos acostumbrados a ver año tras año. Por otro lado, pues sí que tenemos, seguimos conservando, pues carreras que sí que son realmente históricas, que sí que son de los orígenes, como son Mónaco, podríamos hablar de Bélgica, Monza, tenemos otras que no son tanto como puede ser Brasil, Suzuka, Canadá, Austria, Francia, Hungría, todas estas carreras que normalmente, bueno, se centran en Europa, en las carreras que la Fórmula 1 alberga dentro del viejo continente, y que poco a poco se están poniendo en peligro, ya vimos como, bueno, carreras como Monza, como la de España, como incluso la de Brasil en Interlagos, estuvieron cerca de no renovar sus contratos, y finalmente, pues sí que se pudieron conservar para los próximos años, pero es que con la llegada un poco masiva de grandes carreras así espectaculares, así con escenarios menos típicos dentro de la Fórmula 1, pues se está empezando a ver, a poner en peligro la continuidad de estas. Las carreras que están sonando ahora, que podrían quedarse fuera de la Fórmula 1 en los próximos años, son, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Bélgica, en Monte Carlo y en Spa, Franco Champs, dos carreras que iban prácticamente desde los orígenes de esta categoría en la Fórmula 1, y que realmente, pues, están perdiendo el protagonismo que tenían años atrás. Por ejemplo, la carrera de Mónaco, siempre acompañada de ese glamour, de todas las estrellas que acompañan el pádor del fin de semana en Mónaco, pues realmente se está perdiendo un poco el protagonismo en la pista, ¿no? Un circuito de Monte Carlo que ha quedado anticuado, que ha quedado sin la posibilidad de ver grandes adelantamientos, carreras que acostumbran a ser, pues, una procesión de coches sin muchos adelantamientos, y esto está dificultando las tareas para seguir atrayendo, ¿no? El entusiasmo que los aficionados reciben al ver esta carrera. Aún así, el gran debate, pues, que se abre a día de hoy, que incluso algunos pilotos ya han defendido esos clásicos para mantenerlos en la Fórmula 1, y la falta de identidad, por ejemplo, que Sergio Pérez atribuyó a estos nuevos circuitos urbanos, la mayoría, y que simplemente se trata de tener un buen paisaje, un buen escenario de fondo para que, bueno, aficionados tanto por televisión como en la pista puedan disfrutar de ver los coches en grandes ciudades, por en medio de rascacielos, de grandes, bueno, monumentos de las ciudades más icónicas o que realmente tienen más dinero en el mundo. ¿Es bueno para la Fórmula 1? No es bueno, es un gran debate que nos acompañará en los próximos meses, seguramente, y la gran pregunta es, ¿debería la Fórmula 1 volver a introducir clásicos, circuitos clásicos en el calendario de la Fórmula 1, o debería, pues, seguir esta tendencia moderna de introducir nuevos circuitos, urbanos o no, en grandes ciudades y con escenarios espectaculares? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!